Yeah Esto es JP Me gustó la maravilla Soy una clandestina Yeah Esto es solo un previo banda Para que guache una nueva canción Sinceramente Augusto JP me fue presentando Dice No se cual de los dos es El que merece estar contigo yo Dime que hacer Tu eres la mujer No se cual de los dos es El que merece estar contigo yo Dime que hacer Tu eres la mujer Sinceramente yo te digo mis versos Para una nena que es hermosa Porque se que ella es la que me entrena Lo que yo quiero a ella se lo explico Y ella es tan solo mi diario Tu eres la que decide que es lo que va a hacer Si quieres un gran amor O solo quieres placer Porque sabes una cosa Por eso yo no me atasco Porque si quieres placer solamente tengo un blanco Y es que el quiere llevarte a la cama Pero yo quiero ser el que te llame En las noches y hacerte mi amor Sin ningún reproche Si el que te lleve Y te deja en un montón de noches Para que robarte tu corazón Si yo te lo plante quiero un momento ya de pasión Entiende que el vato ya esta enamorado Pero vente conmigo para que vea lo clava No se Cuál de los dos es El que merece estar contigo yo Es Dime que hacer Tu eres la mujer Y es que me he puesto a pensar que tu eres mi dama Y no me quiero llevar tan solo a la cama Y es que el quiere Que te haga de rodillas Y yo quiero hacer el hombre que por ti las noches chilla Yo no quiero nada más que placer Yo quiero un momento de satisfacción y satisfacer No lo se porque eres una gran mujer Pero conmigo sabes que vas a disfrutar del placer Piénsalo bien el rollo Pero sabes que yo lucharé por tu escollo Tu amor yo te lo doy porque soy tu apoyo Y el más será el que te de placer como yo Yo te diré placer en tener mucho apoyo Pero para que sin amacitar tanto rollo No se Solamente esto es improvisar Para la banda que nos vea Mira vamos a cantar No se Cual de los dos eres El que merece estar contigo yo O el Dime que hacer Tu eres la mujer No se Cual de los dos eres El que merece estar contigo yo O el Dime que hacer Tu eres la mujer No se Es un previo banda Es pa' que lo watche Próxima canción Arbus Y Pires de Guadalajara Para que vayan Guachando el rey Es una clandestina Saludos a toda la banda Amén 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 Amén